Si te podrás ganar, gane rapidito y duerma tranquilito. Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche de Gane Rapidito, Duerma Tranquilito. Nos acompañan las delegadas quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos al Chontico Noche, buena suerte para todos y comenzamos. La primera balota es la número... 5... La segunda balota es la número... 2... Vamos con nuestra tercera balota que es la número... 4... Y la cuarta balota para conocer el número ganador... La número 7... 5247 es el Chontico Noche para hoy jueves 25 de noviembre de 2021. Felicitaciones a todos nuestros ganadores y recuerden, nos vemos más adelante en el sorteo del Super Chontico Millonario Noche.